qué tal muchachos muy buenas para todos ya sea de día ya sea de tarde o de noche aquí tenemos un radio rc y 29 50 al cual le vamos a dar mantenimiento en este caso limpieza un buen lavadito y después vamos a revisar soldaduras procedemos a hacer un desarme del radio y podemos observar suciedades en todas las partes del lado frontal vemos mucha suciedad en los componentes en las perillas en los potenciómetros ya vemos aquí la placa también está algo ya olvidada y bueno pues éste vamos desarmando poco a poco todo todo separarlo pieza por pieza para ya empezar a darle un buen lavadito aquí estamos en el patio estamos preparando ya nuestro material vamos a aplicarle un poco de jabón en polvo ya que jabón líquido se nos agotó pues bueno ya que el procedimiento pues ustedes ya lo conocen es hacerle un buen tallado con una brocha o un cepillo de dientes darle tres a cuatro pasadas en este caso pues yo al final empecé a utilizar ya el pinol como remate primero usé este jabón en polvo y talle de ahí éste se le aplicó un poquito de jabón líquido que después había encontrado ya lo último que me quedaba se le aplicó y al final pues le aplicamos un poquito de pinol pinol para trapear y el resto de los componentes como la parte frontal del radio pues ya ahí si me van a disculpar no pude hacer el vídeo pero ya en esa parte no usé jabón ahí usé alcohólico esopropílico y en esta semana estaba yo haciendo mis mi limpieza en el cuarto y encontré una maquinita que había comprado ya hace más de dos años un supuesto lavado ultrasonico y utilizamos ese aparatito para lavar los componentes y efectivamente da muy buenos resultados este las el potenciómetro de encendido tenía un problema cosa que no pudo hacer el la bandeja ultrasonica este lo tuvimos que desarmar lo desarmamos por completo y pues efectivamente tenía este ya azarro en los contactos y pues tuvimos que proceder a hacer el lijado con una lija fina ya veremos el resultado ya esté ahorita en unos momentos como podrás observar la mera verdad el lavado ultrasonico da muy muy buenos resultados queda bastante bastante limpio las piezas a lavar y bueno pues aquí ya comenzamos a hacer el ensamble de la parte frontal del radio ya para empezar a armar todo y al final de todo esto pues procedemos a hacer una revisión en la parte de las pistas de la tarjeta principal del radio pues en primer lugar revisar soldaduras quebradas aquí como podrán observar pues ya marcamos la zona afectada de de soldaduras este ya frías quebradas este pues ya procedemos a hacer la la resoldadura quitamos soldadura vieja y ponemos nueva en este caso pues está aquí vamos a terminar el vídeo ya no vamos a hacer vídeo de prueba ahí si les pedimos una disculpa saludos a todos 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 saludos a todos